El diseño para las transiciones es un enfoque emergente y dinámico que propone un abordaje a problemas socioambientales perversos. Está orientado a la acción para promover transiciones hacia la sostenibilidad. Emerge hacia el año 2015 como un abordaje, área de práctica, educación e investigación que trasciende las modalidades y campos de acción tradicionales del diseño, es decir, aquellas propuestas insulares a corto plazo y que fomentan el consumo y el crecimiento ilimitado, para, sin embargo, enfocarse en la búsqueda de cambios sistémicos que permitan futuros sostenibles. Este abordaje centra su trabajo en base al concepto de problemas perversos, como puede ser la obesidad, por ejemplo. Se entienden como problemas de red social en los cuales hay muchas perspectivas y valores en juego, actores con intereses contrastantes, en donde los problemas suelen ser síntomas de problemas más profundos y en donde cualquier acción puede generar repercusiones negativas o inesperadas en otras partes de los sistemas. En este contexto, y a diferencia de los abordajes tradicionales, más lineales y a corto plazo, se entiende que los problemas no son solucionados, es decir, no existe una solución única, sino en todo caso son resueltos, se toma una decisión, esto requiere diálogo, deliberación, experimentación y un constante seguimiento de la situación y sus repercusiones. El marco teórico propone cuatro áreas interrelacionadas y en constante evolución, visiones, teorías de cambio, postura o modos de pensar y nuevas formas de diseñar. Este marco es informado por teoría proveniente de múltiples disciplinas académicas y múltiples tipos de conocimiento y saberes, indígenas, tradicionales, tácitos, sumados a la ciencia y a la política. Estos brindan una nueva forma de acercarse a los problemas, comprender los procesos de cambio, adoptar herramientas y ensayar formas de ser y hacer diferentes, que puedan ser colectivas y contextualizadas. En este sentido, hablamos de avanzar hacia un mundo conformado por muchos mundos, lo que tiene que ver con el concepto del pluriverso. Hablar de transiciones implica centrarse en procesos de cambio que son construidos socialmente a lo largo de muchos años. Estos procesos involucran muchos individuos, tecnologías, infraestructuras, instituciones, políticas, normas sociales y culturales y todas las interacciones que existen con los sistemas naturales en los cuales dependen y a la vez afectan. Centrarse en el proceso de cambio demanda identificar las direcciones o destinos hacia los que nos movemos, las trayectorias. Para eso hay que reformular una visión futura que trascienda lo viable posible y que se enfoque en lo deseable. Propiciando una postura abierta de colaboración, creatividad y aceptación de la incertidumbre, se promueve la co-creación e imaginación de futuros preferibles y en armonía con la matriz de la vida, que permita propiciar acuerdos sobre qué acciones sinérgicas es necesario realizar en el presente para habilitar y transitar esas alternativas. Dado que el cambio es emergente y sorpresivo, este enfoque propone la necesidad de recontextualizar los problemas en diferentes escalas espaciales y temporales, es decir, desde la fera individual, los estilos de vida, a la sociedad todo y sus estructuras, las instituciones, las políticas, etcétera. Y a la vez desde el pasado hacia el futuro, para poder identificar áreas de oportunidad para la acción. Esto se logra reforzando iniciativas en marcha, lo que a veces conocemos como semillas, ayudando a la comprensión y el diálogo, promoviendo la creatividad, la experimentación y la reflexión, que son necesarias para abordar estas problemáticas con una actitud holística abierta y optimista. Más que proponer estrategias o métodos rígidos o pautados, los diseñadores y los agentes participando de estos procesos cooperan e innovan, aportando sus habilidades y experiencia al servicio de facilitar y catalizar cambios, permitiendo la posibilidad de redireccionar los cursos en marcha, proponer intervenciones y observar y aprender de ellas para volver a comenzar este ciclo. Para conocer más sobre este enfoque, puedes visitar el sitio web de Zaras, en donde hay un nuevo espacio de trabajo, el Laboratorio para las Transiciones, que adopta este enfoque para centrarse y albergar diferentes tipos de proyectos.